Muy bien, en esta tarde quiero hablar acerca de el, bueno, el mundo nos odia, el mundo nos aborrece. Cristo dijo, si a mí me han aborrecido, a vosotros también os aborrecerán. Y claro, esto nos gusta, ¿no? ¿A quién le gusta que le odien o que le aborrezca? ¿A alguien le gusta? No, pero el Señor nos dice en su palabra que por causa de Él, ¿verdad?, que el mundo nos aborrecería. Y hoy día estamos en una de las épocas de más aborrecimiento a las cosas del Señor. Porque además Jesús lo profetizó y dijo, esta generación me aborrecerá. Ahora, cuando habla en ese momento esta generación se refiere a todo el género humano, excepto la Iglesia, claro, los que le hemos aceptado. Los que le hemos aceptado le amamos. ¿Puede gritar un fuerte amén? Le queremos. Pero el mundo aborrece las cosas de Dios, ¿verdad? Por eso estamos escuchando cada vez cosas más raras y más extrañas. Pero hay una cosa que debemos saber, que Jesús ha dicho que aunque el mundo entero aborrezca, se ponga en contra, el mundo entero y Satanás y sus huestes están vencidos en el nombre de Jesús de Nazaret. Dar un aplauso al Señor. Está vencido el diablo en el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Cristo. Ahora, vamos a ir notando un aumento de presión, ¿verdad? Sobre la Iglesia y sobre las doctrinas que tenemos, porque son las doctrinas de Cristo. Estaba escuchando que, bueno, abiertamente, abiertamente, me mostraba ayer, esta mañana no me acuerdo, ayer me parece que fue, unos vídeos de que ya hay, ¿cómo se llaman? Travestis, ¿no? Sí, travestis. Trans. Que abiertamente están diciendo que quieren la destrucción de la familia. Así está en YouTube. Y que el EGTBI también quiere la destrucción de la familia. Reprendemos al EGTBI en el nombre de Jesús. Los reprendo, los sato y los hechos fuera. Y que me metan preso si quieren. Pero la destrucción de la familia, no, bueno, se destruirán ellos. Pero en los cristianos, los que amamos al Señor, eso no va a ser así. ¿Pueden gritar un fuerte amén? Da un aplauso a Cristo. Que el diablo reviente, que el Señor los reprenda. En el nombre de Jesús. Así que tenemos, hermanos, que estar con un ambiente muy despierta y que Dios nos dé sabiduría e inteligencia para cómo debemos conducirnos en este mundo tan lleno de maldad. Porque el otro día lo decía el Eloy, ¿no? Y no es broma, ¿eh? No es broma. Aquí en España, en ese país que está, están como una cabra. Meter, o sea, si rompes, el otro día el Eloy lo dijo y la ley está así y menos todavía. Si rompes un huevo de un águila, aún estando vacío, puedes ir dos años de cárcel. Tela, ¿eh? Pero el matar a un niño en el vientre, eso no es delito. Así que me perdonen que he dicho que están aquí porque es que están así, están idos de la... Ahí está. Inclusive, ahí otra ley había que si dañabas un árbol, hasta podían también condenarte. Así que es para ir a estos legisladores y decir, pero bueno, pero ¿cómo estáis, hijos míos? ¿Verdad? Pero claro, la palabra de Dios lo dice, no va a dar tiempo a hablar de todo, pero la palabra de Dios lo habla, de que la maldad en la tierra sería multiplicada, se valora más a un pajarito, a un animal, cualquier cosa, que a una persona humana. Hay más condena. Hay más condena. Yo estoy en contra, ojo, estoy en contra del maltrato animal. A mí, yo cuando veo algunas escenas de, a mí me pone mal el corazón, ¿eh? Yo lo veo mal. Y que tienen que ser castigados, yo también lo veo. Porque una persona que mata a un animal sin tono y son, está bien. Pero el problema está en que si, por ejemplo, una persona agrede a otra, muchas veces no son solamente una multa. Pero como si te ocurra hacer algún animal, que no lo hagas porque a mí me hace mucho daño, puede tener daño de cárcel. Es también como una... Da un aplauso al Señor porque me pongo malo. Da un aplauso. Por favor, fuerte. Y a su nombre. Menos mal que... Bueno, pues estamos aquí en la iglesia, ¿no? Ahora, Lucas 21.17 en adelante dice, aquí hay algo muy interesante, porque también vamos a estar hablando de la venida del Señor y de lo que va a pasar con la humanidad, que lo sabemos. Pero vamos a leerlo. Lo dice Lucas 21.17 al 20 dice, Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando vienes a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Bien, aquí está hablando de varias cosas. Cuando está hablando de que seremos aborrecidos por todos, ese odio, ese aborrecimiento que habla aquí es para todos los tiempos. Si sucedió en aquella época, los cristianos fueron masacrados, ¿verdad? Echados al fuego en aquel entonces, echados a los leones, culpados, Nerón y todos los que le siguieron, masacraron a los cristianos, les culparon de cosas que no habían cometido, porque les odiaban por el simple hecho de que tenían la doctrina de Cristo. El asunto por el cual odiaban el cristianismo era simplemente porque seguían las doctrinas de Cristo y los apóstoles. Esto al Imperio Romano les reventaba, porque el Imperio Romano, ellos decían que el César era Dios. Dios mío de mi vida, de mi corazón. Y hubo algunos pues que se lo creyeron, ¿verdad? Entonces, claro, vienen los cristianos que, claro, ellos sabían que los judíos estaban en contra de todo esto. Es decir, los judíos no se inclinaban ante ningún hombre. Pero es que ahora vienen los cristianos que ya no solamente son judíos, sino que también eran gentiles y ahora dicen lo mismo que los judíos, que no se puede adorar a ningún hombre. Gritan fuerte, amén. Y esto les revienta, ¿verdad? Y ellos que querían adoración, pues les persiguen, les masacran. Pero por mucho que intentaron y por muchas... Cuando tú lees la historia de lo que hicieron, se te ponen los pelos de punta. De las cosas tan horribles, horrorosas que hacían. Es verdad que en ese tiempo también hubo muchas cosas horrorosas de persecución aquí en España. La Inquisición que a tantos quemó en la hoguera. Cosas tan terribles. Esos martirios que hacía. Pero en aquella época no se quedaba corta. Pero ¿sabes? Una cosa es que el diablo ha fracasado porque aquella iglesia fue victoriosa en el nombre de Jesús. No logró someterla. No logró acobardarla. Cuanto más le perseguían, más predicaban. Gritan fuerte, amén. Lo encontramos ya desde el primer momento de la iglesia encontramos cuando estaban reunidos en Jerusalén que dice la Biblia que había unas 20.000 personas, ¿verdad? En total, entre niños y todo lo demás y daban de comer y entonces, bueno, pues se lanzó una persecución. Esa persecución, ¿qué es lo que hizo? Se expandieron y por dondequiera que fueron llevaron el Evangelio de Cristo y el Evangelio en aquella época llegó a todo el mundo conocido de la época. Gritan fuerte, amén. Llegó hasta aquí, hasta Tarragona que hay ahí indicios, ¿verdad? De que creen que estuvo el apóstol Pablo y en Romanos lo dice, no recuerdo el capítulo pero en Romanos lo dice. Así que por mucho que intentaron hacer no lo consiguieron. Tampoco lo consiguieron en la Inquisición y tampoco lo conseguirán ahora. Gritan fuerte, amén. Un aplauso al Señor, por favor. Gloria al Señor y a su nombre. Ahora lo están haciendo de una forma más sutil pero lo están haciendo. Todas las leyes que están sacando son en contra del Evangelio. Pero esta es una señal de los últimos tiempos. Muy importante entender esto. Ahora, cuando está diciendo aquí, o sea, vais a ser aborrecidos pero ni un solo cabello de vuestra cabeza perecerá, esto se refiere en realidad a que el alma no lo podrán tocar. Porque más abajo dice en el 19 con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Así que no se refiere en el sentido de que la iglesia no fuera a ser perseguida porque lo fue y fueron pues martirizados muchísimos sino que se refiere a que no se va a perder ni uno solo y que todos vamos a estar con Cristo. Amén. Rola del Señor. Muy bien. Luego, el versículo 20 dice, pero cuando vienes a Jerusalén rodeada de ejércitos, ¿sabes entonces que su destrucción ha llegado? Esto sucedió en el año 70 después de Cristo cuando Tito rodeó a Jerusalén, asesinó a 500.000 judíos y se llevó cautivo a 100.000. Nada menos se llevó cautivo a 100.000 judíos y los demás huyeron como pudieron, se expandieron por todo el mundo, ahí se cumplió la profecía y se cumplió por todas las naciones como consecuencia del pecado que Israel había cometido. Así que así, atención, ahora vamos a estar leyendo, así iba a estar Israel esparcido hasta el tiempo del fin. Gloria al nombre del Señor. Y esto es muy importante ponerle atención, ¿verdad? Porque en el versículo 24 de este mismo capítulo 21, 24 dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. O sea, cuando sea Jerusalén rodeada entonces iban a ser llevados a cautivos, años 70 después de Cristo y Jerusalén, atención a esto, será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Quisiera que todos se entendieran, yo sé que lo decimos muchas veces, pero que te lo tomaras en serio. Aquí está hablando, cuando termina el tiempo de los gentiles. Es decir, él viene cuando termine el tiempo de los gentiles. ¿Y cuándo termina? Cuando se acabe la expansión del pueblo de Israel. Aleluya. Grita un fuerte amén. O sea, entonces, escúchame, aquí está hablando todo lo que iba a pasar a la iglesia. Aborrecidos, hemos sido aborrecidos y seguimos siendo aborrecidos. Destrucción de Jerusalén, ¿verdad? Y ahora te está hablando en el sentido de que, escucha, cuando acabe el tiempo de los gentiles, se acaba todo. Aleluya. No sé si a alguno les dará tiempo casarse, ¿eh? Por ahí miro, por ahí. Pero no te preocupes, que si uno no se casa, no pasa nada. Con Cristo estamos mejor. Amén. Es que el tiempo es así. El tiempo de los gentiles comenzó a, no se ha terminado, estamos todavía porque estamos aquí, pero ya comenzó a acabarse. Cuando en el 1948, Israel fue reconocida como nación. Y esto está muy claro porque está hablando Jesús de la expansión. Y entonces también habla en el Antiguo Testamento y otras partes, Israel sería recogida y hay una expresión que utiliza en los últimos días. Así que ahora mismo estamos en los últimos días. Grita un fuerte amén. Luego, otra señal más. ¿Cuántos judíos hay convertidos en el mundo en la actualidad? Hay datos. 300.000 judíos han aceptado a Jesús como Mesías. Dar un aplauso al Señor. Y el número está creciendo. Está creciendo tan fuerte que en Israel los judíos ortodoxos no les pueden parar. No les pueden parar porque cada día aumenta. Entonces, eso es un cumplimiento. Así que pregúntate si realmente estás preparado, preparada para la venida del Señor. Ahora, las señales que nos indica la palabra de Dios a partir de esa fecha y está a partir del versículo 25, entonces habrá señales en el sol, la luna y las estrellas y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bravido del mar y de las olas. ¿Cuántos tsunamis ha habido en esta época que han arrasado en el tsunami de Indonesia 200.000 personas murieron? Dios mío de mi vida, es tremendo, son profecías exactas. En el 26, desfallecimiento de los hombres por el temor y la expestación de las cosas que sobrevendrán en la tierra porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. ¡Aleluya! Grito fuerte, ¡Amén! Ahora, estaban diciendo en estos días, no sé si lo habrán escuchado, yo lo dije el otro día, que las ovejas y animales están caminando alrededor y se tiran días y días dando la vuelta y además es un redondel perfecto. Pero no solamente en las ovejas, esto lo han visto también en los peces, hay un hermano, un pastor que muestra fotografías, hasta en los gusanos. Entonces él ha hecho un estudio acerca de esto porque hay muchas teorías que están diciendo por ahí que esa es una bacteria, que están enfermos, pero han hecho experimentos porque han cogido a la oveja, la han sacado del redil cuando están dando vueltas así y sigue su vida normal, sigue comiendo, no están trastornadas, no pasa nada. entonces él dice y yo creo eso que los animales posiblemente porque Dios ha hecho algo están avisando de que viene una gran catástrofe. Es lo que él dice, dice ¿en qué me baso? Dice me baso en esto porque los renos cuando ven un gran peligro y él muestra también fotos, cuando entienden que viene un gran peligro también andan en círculo y entonces dice cuando esto hacen es a veces por proteger también a sus crías por depredadores o porque intuyen que algo viene de peligro, terremoto o lo que sea pero hermanos oren al Señor para que Dios nos guarde. ¿Por qué tan fuerte amén? Porque la maldad es demasiado grande ahora yo creo una cosa muy importante yo creo que el poder de Dios se va a manifestar y necesitamos una iglesia poderosa que tenga fe no una iglesia débil no una iglesia que se acobarde frente a las leyes que se levantan en contra porque claro te amedrantan entonces mira hay una cosa que yo creo que va a suceder porque cuando en segunda de Timoteo en el capítulo 3 lo puedes leer en la casa si quieres ahí te habla del carácter de los últimos hombres del último tiempo lo que te habla es terrible cuando te habla de la maldad de los hombres árabos perdón ábaros ¿verdad? amadores de maldad lo dice la Biblia amadores de maldad destructores adúlteros fornicarios y te habla de toda la maldad de estos hombres malvados y luego atención añade algo muy importante pon atención a esto que estos son señales de últimos tiempos dice y de la manera que janes y jambres resistieron a Moisés así también estos resisten a la verdad hombres corruptos de entendimiento reprobos en cuanto a la fe ahora muy interesante esto que está diciendo porque lo que está diciendo que esta gente de este tiempo esta gente mala son como janes y jambres y quien eran quien eran estos dos bueno entonces los hay estudios y bueno ya lo está mencionando ahí que eran dos que iban contra Moisés eran los hechiceros que estaban con faraón dice que había muchos hechiceros pero había dos que eran los mandamases y que estos dos janes y jambres eran hermanos y que eran hechiceros y se cree que eran los que cuando va Moisés y Aarón y echan la vara y se convierte en una culebra entonces dice que vienen dos y que echan también varas y que se convirtieron en culebras pero dice la Biblia que la vara de Aarón la culebra de Aarón se comió a las dos dar un aplauso a Cristo aleluya dar un aplauso ahora escucha muy interesante es que cuando en los originales de la Biblia no dice en realidad que porque los hechiceros no pueden convertir una vara en animal ese no es el sentido del original hebreo se refiere a que eran serpientes encantadas ¿me explico? los brujos de hoy día lo hacen es decir hacen un encantamiento a la serpiente y se queda estirada como si fuera una vara y permanece así yo no sé cuánto tiempo porque por hechizo bien esto es lo que estos encantadores echaron ¿verdad? contra la serpiente de la culebra de Moisés no era lo de ellos no eran varas como la de Moisés lo de ellos eran realmente culebras pero que estaban encantadas esto es muy importante entenderlo porque el diablo no puede hacer ese milagro y lo vamos a ver un poquito más adelante el diablo utiliza lo que Dios ha creado pero no puede hacer de una de un árbol porque si lo pudiera si el diablo lo pudiera hacer haría cosas terribles ¿no? pero el diablo es un mentiroso y engañador gritan fuerte amén a mí me pasó cuando estaba en el servicio militar lo he contado alguna vez que había dos muchachos que estaban hablando de viajes astrales de brujería eran brujos y yo que estaba yo era un torrellino me metían todos los fregados estaban hablando y me arrimo y digo eso es de satanás eso es del diablo así se lo dije con autoridad y me dice como te conviertas en perro digo cuando tú quieras tela mía estaba yo también un poco loco pero a veces esa locura a Dios le agrada y cuando quieras ¿por qué me dijo él te convierto en perro? porque los politicos de la cabeza cuando ellos hacían brujería les hacía ver el diablo que a los que había allí hacían como un rezo de esos señor reprenda y como que se convirtían en perros mentiras del diablo el diablo no puede hacer eso es un mentiroso y entonces a dos de ellos le testifiqué ¿verdad? se manifestaron pero bien manifestaron una manifestación terrible y les entró temor les entró un temor grande porque uno de ellos quedó despavorido cuando le dije tienes demonio estás endemoniado y entonces él para demostrarme que no estaban endemoniados estaba agarrado fuertísimo porque me contó muchas cosas que había hecho agarró un evangelio que yo le regalé y lo abre y cuando le no es verdad que tienes demonio mira le pegó el diablo una sacudida de arriba abajo pero que lo vi literal se puso blanco se quedó le dio como un espasmo tiró el evangelio al suelo y se fue corriendo da un aplauso a Cristo luego da un aplauso al señor luego vino a verme luego vino a verme y entonces él bueno ya el hombre estaba hablando me confesó que alguien vino y le dijo que si quería porque había perdido a su padre de pequeño y entonces vino un brujo de estos que no lo reprenda y le dijo tú quieres hablar con tu padre claro él que había perdido a su padre pues dijo sí y a partir de ahí entré en esto digo pues salte de ahí porque eso es terrible así que el diablo es un mentiroso y engañador gritan fuerte amén es mentiroso y padre de mentira y cuando va con asunto de las varas no eran varas eran serpientes de alcantada bien entonces lo que está diciendo aquí y cuando vemos que en todos los sitios cuando va Moisés y hace las plagas entonces los hechiceros hicieron lo mismo cuando no era una plaga creativa cuando dice por ejemplo de las moscas hace lo mismo porque lo que hace Dios es traer las moscas de un lugar y de otro entonces bueno pues claro el diablo hacía lo mismo bueno si yo lo he dicho cuando el asunto de las ranas que es lo que pasa que Dios trae empuja a las ranas de todos los lugares pero cuando llega a la plaga de piojos amigo mío ahí no pueden hacer nada cuando Moisés hace así con la vara verdad Aarón y del polvo salen piojos eso es un milagro creativo como era la vara ahí no pueden hacer nada y van los hechiceros que se querían que eran estos van y le dicen Aarón escucha que estos dedos de Dios no podemos hacer nada dar un aplauso al Señor ¡luya! ¡Gloria a Jesús! ¡Y a su nombre! Entonces ellos fueron en contra y luego por último ¿verdad? Una de las últimas que les vino a ellos es la plaga de úlceras tuvo que ser terrible úlceras por todo el cuerpo y dice que los hechiceros no podían estar delante de Moisés por causa de las úlceras que tenían Dios mío de mi vida entonces algunos creen que estos eran de los principales que tenía el faraón Hannes y Jambres y que lógicamente fueron castigados y que de la misma manera que ellos fueron castigados así sucederá también a esta humanidad a estos que se oponen en contra de Dios a estos que se oponen en contra de las doctrinas de nuestro Señor Jesucristo así que cuando Cristo está diciendo toda esta generación me va a aborrecer lo que está hablando es que aborrecerán a sus enseñanzas y nosotros como hijos de Dios tenemos que mantenernos firmes Cristo vuelve amén hermanos no podemos tener miedo con amor con misericordia pero tenemos que ser valientes sabiendo que este es el tiempo del fin todas las cosas están ya están ya para suceder los los rabinos estaban diciendo que había un mesías suben arriba porque el tiempo se nos va los músicos que había un mesías judío que no es porque el anticristo todavía está ya ya está el sistema quiero que pongan atención a esto todo lo que están sacando es el sistema del anticristo quieren quitar la moneda ya quieren quitar los billetes el físico el Sánchez quiere sacar una moneda digital y eso ya está proyectado quieren dominar el mundo no quieren que nadie tenga dinero físico el dinero físico cuando llegue ese momento que sea la moneda digital no podrás tener dinero físico por lo tanto será un control total absoluto que sea